Si Oye, lo que comienza la fiebre Yo voy a montarla En la grande 1030 Ando la chivita Bien cuidado Con tiempo Con tiempo Con tiempo Se le denle mucho bien Se le denle mucho bien Y ahora De show De revolución De revolución Ando la chivita Bien cuidado Con tiempo De revolución De revolución De revolución Se le denle mucho bien Y ahora De show De revolución Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos una vez más A este tu programa De todos los sábados Revoluciones por minuto Cuando hoy estamos Revolucionando el mundo Hoy ¿Verdad? Luciendo nuestros colores Muy buenas tardes Bombi Buenas tardes a todos Good afternoon Ok Tenemos ahora allí En los controles A nuestro amiguito Nandito Muy buenas tardes ¿Cómo estamos hoy? Buenas tardes Nandito Aquí activaditos Con el turbo Encendido Fiebre hoy Estamos bien fiebre Miren nuestros colores Pepe loco Pepe loco Oye Bombi I have Jerry El Jerry Y tenemos por ahí Luis Felipe Buenas tardes Luis Felipe Que está detrás ¿Verdad? Buenas tardes ¿Cómo vamos a ver? Roger Tim Ford Ah, me escuchan Ok, perfecto Bueno, señoras y señores En el día de hoy Bueno, pues tenemos que felicitar A todos nuestros corredores Porque se fueron Se fueron A Aco, New Jersey Donde se está presentando Las 24 ¿Verdad? Que ya son 24 Las 24 Panamerican Nationals En Aco Raceway Eso es tremendo Están todos nuestros Corredores por allá Y no les tengo Que decirle el nombre Porque ustedes Lo saben Oh, yeah Están allá Están allá ¿Pero eso son 24 Carreras en un día? No, Luis Felipe Por favor Eso no son 24 Carreras en un día Déjate de vaina Vamos a ver I was at the first one No quiero que tenga El micrófono Es carrera por 24 horas No I was at the first Se lo dije 24 Panamerican ¿Verdad? Es la Panamericana Es el evento Donde se reúnen Es donde se reúnen Es el centro Donde se reúnen Los hispanos De todas partes Los chasistas Vienen Y vienen Pues por supuesto Pues se encuentran Los chasistas Los pintores ¿Verdad? Los que los ingenieros Fabricadores De nuestros autos ¿Verdad? Y Saca eso de ahí Dios mío Que no veo ¿Pero qué es esto? ¿Lo tengo que regañar? Tremenda máquina Mata Que está allí Me dice mi hermano Que eso es Víjate Definitivamente Este evento Es el evento Bien ocurrido Tenemos muchísima gente Por allá Vamos a ver Porque me indican Que no hay señal En algunos sitios En algunos sitios Eso es lo primero Que me indican a mí Que no hay señal Y entonces Pues por supuesto Pues tienen que buscar Unos spots En específico ¿Verdad? Y creo que Ya prontito Yo creo que Si se nos da Hay varios por ahí Buscando señal No te peguen Bombi que no te oigo Buscando señal Exactamente Pues está todo el mundo Buscando la señal Por allí Y yo creo que Uno que está buscando La señal Es Hugo Unpierre Y Willy López También está por ahí Buscando Yo no Willy dijo Yo me quedo aquí No me muevo Hay señal Exactamente Así que vamos a ver Porque quiero Que nos indiquen Desde el centro De la acción Y si alguna persona Está escuchando El show Allá en Acco New Jersey Y se quieren comunicar Con nosotros Aquí en los estudios Los teléfonos A llamar Son el 407-260-0000 ¿Verdad? Pueden llamar Recuerden Que estamos Comunicables A través de Luis Felipe Por favor En la pantalla Quiero esto Comunicables A través de qué? Pues estamos Comunicables A través de RadioRPM Estamos 104.7 FM ¿Verdad? Mad Day Turino On Facebook La 104.7 FM La 1030 AM Y el número Llamar 407-260-0000 Y también Un poquito más tarde Pues estamos A través de RacingSigma Y por supuesto Live Estamos en vivo Facebook Live Estamos por ahí En el día de hoy Pues lo que les traemos Es queremos traerle Noticias desde el Centro de la Acción Desde Acco New Jersey Y también Vamos a hablar Un poquito De lo que está pasando En la pista De Orlando Speed También tenemos Un calendario De eventos Vamos a hablar Un poquito De los eventos Vamos a hablar De lo que pasó La semana pasada Sábado y domingo Que fue una Una semana llena De mucho nitro En todas las pistas En especial En Daytona También el domingo Sucedió algo bien grande Que tuvo Muchísimo impacto En la comunidad ¿Verdad? De todas partes Del mundo También les tenemos Eso y le vamos A hablar un poquito También le vamos A hablar un poquito También de la pelea Que sucede Esta noche No se la pueden perder Eso y mucho más A través de Radio RPM Facebook Live Y por aquí Por Revoluciones Por Minuto Vamos a unos comerciales Y regresamos en breve No lo quito Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy Comienza una nueva era En la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza Completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay digriser Más fuerte Que la bestia Azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y Bestia Azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza una nueva era De limpieza Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos Sándwiches Y calzones También pueden hacer 407-8884-107-8888-1111 407-888-1111 O en la web EMTIFL.com MEG Tech Institute Tiene horarios Dijuros Y nocturnos para ti, localizados en el 8620 de la Orange Flossom Trail, la OIT Meg Tech Institute. Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controllers, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. 321-2866-641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación, los tiene Junior Tire Motorsports. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsports, tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 All Golden Road, en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Freddy's Race Cars es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis. Ready para certificar. Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios, en fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras, Freddy's Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars. Además, contamos con el servicio de Taino los siete días, 24 horas en Freddy's Race Cars. El 2828 de Michigan Avenue, Suite 101, en Kissimmee. 856-2007-911. Lechonera La Jibarita, donde la comida y la familia se unen en un solo lugar. La mejor comida latina la encuentras en la lechonera La Jibarita, con deliciosos combos de lunes a viernes, cuarto de pollo o pollo fricasse, dos acompañantes, 4.95. Y el combo de la semana, el delicioso lechón al carbón o medio pollo con tres acompañantes, 9.50. Abiertos los siete días de la semana. Recuerda que estamos bajo nueva administración y tenemos música en vivo fines de semana. Visítanos en el 929 North Semoran Boulevard con teléfono 407-757-0600. Lechonera La Jibarita. Father and Sons Auto Repair and Towing Service en el 1241 West Memorial Boulevard en Lakeland, Florida. Es tu centro de servicios preventivos y de reparación para autos americanos e importados. Flush de coolant, cambio de aceite y filtro, cambio de aceite de transmisión, diagnóstico de luz de check engine, prendida. Venta de gomas nuevas y usadas de todos los tamaños, montura, balance de gomas y alineamiento. Se reparan aire acondicionado, heater, frenos, transmisiones automáticas y motores. Todo esto y mucho más en Father and Sons Auto Repair en Lakeland, teléfono 863-682-2791. Eso es, 863-682-2791. Iturrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 Iturrino.com Están escuchando Revolucionan por Minuto. Este que te saluda Don Omar. Don Omar está de combo. Sigue en sintonía. Canta Cultura Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados. Revoluciones por Minuto. De una a dos de la tarde. No te lo puedes perder. Todos los sábados. Hablando de lo que a ti te gusta, la fiebre, ¿verdad? Un poquito de todo. Ay, Dios mío. Eso... Hello. Ay, esa voz. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué tú crees? Oye, Nandito. Cuéntame, cuéntame. Nandito es back. Yeah. Cuéntame, cuéntame. Tengo Nandito esa voz ahí con 19 años ya, Nandito, ¿eh? Yeah. Pero Nandito tiene una asignación que es, él le gusta escribir. Oh, yeah. Y pronto. Oh, yeah, yeah. Ya pronto viene con algo por ahí, Nandito. ¿Qué tú crees? Le revolucionó por Minuto a la fiebre. Ah, sí. Inventó algo entonces. Oye. Sé que aquí hay todos los estilos. Él tiene palaviritos por ahí también, ¿verdad? Yeah, he's got... Tiene... Yo sé que él tiene unas canciones por ahí bien... Bien chéveres. No, y dos son... No son underground, porque no se puede decir underground. Él le gusta la música. ¿Qué clase de música es la que tocas? O sea, la que cantas. Bueno, música, digo, urbana. Urbana. Urban music. Eh, pronto. Oye, siempre hace su parte ayudando a la gente. Pero pronto nos vamos con la tiraera. Sí. Yeah, la tiraera. Eso es lo que... La tiraera me gusta a mí también. La tiraera. Es fácil. ¿Ustedes vieron los Juegos Artificiales del 7 de julio, perdón? ¿Del fin de semana? ¿Del 7 de julio? Sí, pero los Juegos Artificiales en Daytona. No te oigo bien. ¿Vieron los Juegos Artificiales? Yeah, that mic. Ajá. That mic's gone. Ah, yeah. Exactamente. Eh, eh, right. Magda me apagó. Mira eso. No wonder. Que si ustedes vieron los Juegos Artificiales del 7 de julio en Daytona. No, pero me imagino que tú tengas algo por ahí como medio dark. Me hicieron unos Juegos Artificiales. Entonces estoy buscando. Ah. Sí. Le llaman los Juegos Artificiales más grandes. The Big One. Dale a ver. Mira para que vea. Dale a ver. Ahí viene. Para que... Mira. The Big One Strike a Daytona. Yeah. Co-Zero. Juegos Artificiales. Sí, Luis Felipe, pero fíjate. Millones de dólares en carros en fuego. Mira eso. Eso es así. Juegos Artificiales. Pero fíjate que hubo tremendo crash ahí en Daytona. En el Co-Zero Sugar 400. Y el afortunado ganador, nada más y nada menos, ¿qué quién fue? ¿De ese evento? No sé quién fue. Yo estaba conmigo. Nadie sabe. No. Era de gratis. Lo puede ver en televisión. Eric Jones. Eric Jones. Con tan solo 22 años, ¿ok? Y es el primer corredor que hizo historia en NASCAR, ¿ok? Que se lleva este premio siendo tan joven. Sí, el más joven. Algo muy curioso sobre él es que el papá de él vendió la corbeta que él tenía para que él pudiera ir a competir. Es correcto. Para tener dinero, para poder correr en NASCAR. Y el papá murió hace dos años. Ay, caramba. En la primera vez que él ganó, hace un año atrás, él compró la corbeta de vuelta. Ah, that's pretty. That's pretty good. Él la vende y luego hace dinero, la compra. Siempre pasa en esta vida. Que no, que no importa. Estos son corredores súper famosos. Dígame. ¿Entiendes? Y este chico con tan solo 22 años ya se lleva la victoria en primera vez en la historia de NASCAR. ¿Cuánto se gana más, Daniela? Bueno. A lot of money, ¿verdad? Ah, como un millón de dólares se lleva. Es un ganador de la NASCAR. That's good money. A ten pennies. O un poquito más en otros premios de todos los sponsors. Si están mirando en Facebook, van a ver aquí que tengo, conseguimos un shot, un ángulo de la cámara de uno de los carros que están en esa revolución. ¿Cómo se ve dentro del carro el accidente? Bueno, pues vamos a verlo. Yo lo voy a poner ahora. Vamos a verlo. Inmediatamente después de esto lo van a poder ver. Es algo, pero no hay por dónde coger. Increíble. No hay por dónde coger. No hay espacio. Y tú ves los carros volando por un lado, los carros volando por el otro, y pasándote por el lado, y tú no encuentras por dónde meterte. Ahí viene. Sí. Ya lo puse. Vamos a enviarle un saludito a John Vincent. Ok. Saludos, John. Sí, saluditos a John. Edwin Sintrón también que se encuentra por ahí. Bueno, Chik. Tony Marín. Pete Todd. Ok. Y muchos, muchos otros más. John Vincent dice, se les quiere. Igual, igual. Te queremos mucho y te extrañamos mucho, John. Pero ya pronto, pronto va a estar por aquí. Hoy se está un poquito indispuesto, chico. All right. Abraham Torres. Bienvenidos a Revoluciones por Minuto. Bueno, y en lo que Luis Felipe encuentra ese chat que él va ahí a, ¿verdad? Nos va a presentar. ¿Qué tiene? Un saludito. Oye, Bombi, vamos a hablar de High Class Car Wash and Detailing. Ok. Ok. El muchacho, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué tiene por ahí nuestro amiguito Rafael Ortiz? Starting from hand-dry outside and inside your car, vacuum interior, glass cleaning, shine of tires, floor mat, shampoo, air freshener, polish and wax, detailing service, full car service package. Formación, Rafael Ortiz. Ok. Un 787-567-3209. Llamas Rafael y podrás, él es un móvil. Así que va y te lava tu auto donde quiera que tú estés por ahí. Claro, si estás dentro del range que él se encuentre, ¿no? Y que no sea de aquí a Miami. Sí. Él llega. Dígale no al auto sucio. Ok. Rafael Ortiz en High Class Car Wash and Detailing. Así es que nuestro amiguito. Oye, y congratulations y muchas gracias a Rafael que ayer pasó por allí por Mectec. Ok. Y pues lavó varios carros por allí. Ok. Eso vale. Edwin Centrón dice saludos de parte de Nidia y Edwin. Saludos. Saludos, Nidia. Saludos. Compañeros. Saludos, Nidia y Edwin. Y Edwin, claro. John Vincent dice el sábado estaremos con Dios por delante. Eso es así. Edgar Joel también. Frank Figueroa. Hola, Frank. Hola, Frank. Se te quiere. Se te quiere siempre. Bueno, Luis Felipe, ¿todavía? Sí, sí, no, no. Ya he encontrado. Lo voy a poner un ratito, pero estoy yendo según las cosas importantes que han pasado. Bueno, pues entonces tienes que decirme entonces quién viene por ahí y vamos a hablarles a... Cruz Pedergón. Ok, dame un momentito en lo que lo encuentro a nuestro amiguito Cruz Pedergón. Ok, llévatelo. Y vamos a ver lo que pasó. Esto pasó en junio. Fíjate. Nuestro amigo Cruz Pedergón sale ileso de este espeluznante explosión que hace su auto. Miren eso. Sí, salió explotado. Oye, salió viendo ahí. No, 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 no. Miren eso. Oye, es tremendo, Bomi. ¿Qué te pasa, Bomi? Tú te quedas así mirando. Estará sordo. Sabrá que no sordo. Massive explosion. No, fíjate que últimamente estamos viendo autos que explotan. ¿Por qué será esto? ¿Qué tú crees, Bomi? Things that go wrong. No, no. Yo creo que ellos no están contentos con el funcionamiento del auto y le meten más luz. No, no. Y yo creo que es que, yo creo que es eso. Siempre pasa algo. Could be a loose fitting. Something, something always happens. No, mira eso. Mira cómo huele a nuestro amigo Luis Pedregón. Nene, todavía te deben de estar doliendo los oídos. Porque déjame decirte, salir de una explosión así. That's massive. Porque eso fue masivo. Yeah. Bueno, y salir caminando, quiere decir que la seguridad funciona. El calentón, el calentón que hay adentro también, calentón. Yo tengo una solución. Tremenda, tremenda seguridad que tienen estos autos. Yo tengo una solución. ¿Qué pasa? Vámonos eléctrico. ¿Vamos eléctrico? That's the future. That's the future. No, y me tiene por ahí cuál. ¿Cuál es eso? Nos vamos eléctrico y no hay explosiones ni nada. Ni ruido. Sí, no, eléctrico. Eléctrico. Todavía tiene que decirme dónde nos vamos eléctrico, pero no me puede decir. No, no, no. Porque ya la NHRA, la NHRA. Bueno, pues tíralo. Tú sabes. Ya está preparada para aceptar automóviles eléctricos en competencia. Eso es así. Y ya hay un Datsun 510 que hace el tiempo, no me acuerdo en pantalla, creo que... Hacen como nueve años que vienen bregando. No, hay un tractor que coge siete eléctricos también. Y hay un par de autos que están ahí. Pero es increíble que nos vamos a ir eléctricos. Bueno. Todas las computadoras. Vamos a ver. Toda la gasolina, el nitro, todo eso va a tener que cambiar. Pero ¿qué tal si nos vamos volando? Vamos a ver. Vamos a ver por ahí. Vamos a explicarle al público qué es lo que está. No tiene que ir a pie. Este... Cuando Luis Felipe encuentre ahí, por ahí... La mosca negra. El auto volador. Ok. La mosca negra. Llega el primer auto volador con el precio de un SUV. Así como lo oyes. Eso es así. I like the other one. La mosca voladora. Esta está cerquita el tiempo. Dentro de algunos años vamos a poderlo ver. Y qué chévere sería que yo bajara en mi próximo auto volador allí en la pista de Orlando Speedway. Y me va a tener que tener un sitio donde yo estacionar. Un landing strip. Un landing strip. Magda la voladora. Auto volador. Oye, fíjate que para dentro de algunos años vamos a tener este auto volador. Yeah. Saben que detrás de este prototipo está la compañía Silicon Valley con el propósito de hacer la aviación personal fácil y barata. ¿Te imaginas llegar a la pista en mi auto volador? La compañía se llama Opener y está en Silicon Valley. Y los prototipos funcionan muy bien. Trabajan como un helicóptero eso chiquitito, pero tú estás dentro de él. Se llaman el Blade Runner. No, 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 no. Blackfly. 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 Aquí landing, magnitud rino en la pista de... Ay, mira, mira, ahí voy. Ahí voy. Miren. Roger, Roger. Y Bombi allá diciendo Roger. Roger, 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 Roger. Caí encima de la tarpa de allí muchachos. Vamos a empezar a coger con ellos. Caí encima de la tarpa de alguien allí muchachos. Férate, ¿qué pasó aquí? Bueno, demanda de auto volador. Ándale, ya empezó la primera demanda. Ya debo. Se llegó el medio mundo general. Vamos a ver a Travis Pastrana, Luis Felipe, porque yo sé que esto fue algo espeluznante. Me tuvo, me comí dos uñas y me las tuvieron que poner postizas. Travis es el hombre. Travis Pastrana, ¿verdad? Completa tres récords en Las Vegas en homenaje a Evil Cannibal. Ustedes se recuerdan que en el 1967 Evil Cannibal trató de hacer este brinco, pero no lo logró y lo que se rompió fueron todos los huesos y lo lleva a coma. Así es que este chico, Travis Pastrana, rompió todos los récords del mundo. Miren cómo ese tipo vuela. Él fue bien, él fue bien. Oh, Dios mío. Primero brincó sobre 55 automóviles y estaban aplastaditos, pero si usted llega a caer encima de esos automóviles no queda nada de ti. Yo les aseguro a ustedes que él hizo estos tres brincos, él los hizo hace muchísimo tiempo y le fue muy bien y estaba muy confiado. Él tenía hasta psicólogos allí. Él lo hace una bomba de aire bien grande. Había muchísima gente. ¿Tenía médico demente? Sí. Tenía mucha gente, psicólogos, asesorándolo a él porque no es fácil tú saber que vas a hacer un brinco y que probablemente no vuelvas más a ver a nadie. Se metan la guagua por el lado. Y después brincó 16 autobuses, ¿fue? El segundo jump fue un poco risco, ¿verdad? Él fue un poco hacia adelante. A mí me impresionó el último. El último jump que él hizo fue el que más me impresionó. Yo dije, de esta no sale el Travis vivo, pero se fue muy confiado. Tú lo viste, ¿verdad? Y no donde parar tampoco, no había mucho espacio, pienso yo. Fíjate que cuando hagas esto, fue extraordinario. Se me quedó la otra paginita, pero por aquí yo creo que está por aquí. Rompió todas las redes sociales, este Travis Pastrana. Sí, era... Rompé todas las redes sociales. En la Indian, ¿verdad? En la Indian. Exactamente. Y fíjate que fue en una Indian Scott FR. Scout. FTR 750 con Twin Engine. The Twin Engine. Oh, my God. Maybe the bike's selling now. I mean, it looks like a pretty bike. Yo creo que Fran Figueroa se va a comprar una Indian. It's a Slash Indian Scott. Él tiene Harley Davidson, pero... Slash their bike. Tenían... Tenían... Tres motoras. Y solamente usaron uno. Usaron una. Solamente usaron la Indian para todo. Sí, y en el último... En el último... Lo más curioso de todo fue que la motora estaba caliente. Y él llamó a que vinieran a enfriarla con el Blower. Y empezaron a enfriar el motor. Y dijo, ah, olvídate. Me fui. Y se tiró. Deja a que vinieran. Aquí se acabó de ver. Aquí. Olvídate. Él dijo al hombre, no, no, no. Sí, eso fue riesgo. Iba rápido. Iba bien rápido. Y se le pasó. Por poco. Sí. No, yo vi que en un momento el cuello bajó. Y luego pudo controlar la motora. Él estaba listo. Él estaba todo puñado. Pero, oye... Esto no es para que lo hagan en sus casas. Por favor, a nadie. No se aconseja que nadie haga esto en sus casas. Sí, eso fue riesgo. Él es un buen líder. Bien riesgo. Muchachos, sí. O sea, que a mitad de aire se apague esa motora. ¿Qué va a pasar? Y por lo menos que le va a dar. Ellos estaban como a tres, cuatro pisos. Muchachos. Y cuando... Fíjate que algo que yo noté al final. Que cuando va a hablar con la persona, ¿verdad? De interview, sí. Le están haciendo una interview. Y tiene a la nena. Y la nena de él, que es pequeñita, se acerca. Casi por poco se cae por allí. Sí. Eso no me lo... Se enfocaron en la entrevista y por poco la nena se va a poner. La dejan, dejan la nena. La nena se va por detrás de él y rápidamente su mamá se percata de eso y la agarra. Pendiente de sus hijos que salen por las de ellos siempre. Oye, y cuando él se tira al charco, porque se tira a la piscina. No, no. A última hora él estaba caliente y quería celebrar y se fue por el lado de... Y se tiró a la fuente. Se tiró a la fuente. Pero, oye, la mujer se molesta, le dice, ¿pero por qué te tiré a té? Tenía calor. Estaba sudando. Pero déjame, chica, tú hice labrando. Pero él estaba contento. ¿Y sabes qué? Hizo como hago yo. Ahora, las dos motores que no usaron, ¿por cuánto la van a ir a vender? Oh, yeah, that's money. That's probably for a museum and then they make other bikes. ¿Cuánto ustedes creen que cuesta eso? A lot of money. Yo se lo digo después de la pausa, así es que vamos a un corte comercial ya mismito, cuando Luis Felipe esté ready por ahí. Nos vamos. Cuando viremos noticias buenas. Llévatelo, Nandito. Mucho abrazo. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, Meg Tech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. Meg Tech Institute tiene horarios tiburros y nocturnos para ahí. Localizados en el 8620 de la Orange Flossom Trail, la OIT, Meg Tech Institute. Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controles, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida. Telefono 321-2866-641, 321-2866-641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Ready Race Cars, es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis. Ready para certificar. Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios, en fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras, Freddy's Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars. Además, contamos con el servicio de Dino los 7 días, 24 horas en Freddy's Race Cars. En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee, 856-2007-911. Lechonera La Jibarita, donde la comida y la familia se unen en un solo lugar. La mejor comida latina la encuentras en la lechonera La Jibarita, con deliciosos combos de lunes a viernes, cuarto de pollo o pollo fricasse, dos acompañantes, 4.95. Y el combo de la semana, el delicioso lechón al carbón o medio pollo con tres acompañantes, 9.50. Abiertos los 7 días de la semana. Recuerda que estamos bajo nueva administración. Y tenemos música en vivo fines de semana. Visítanos en el 929 North Semoran Boulevard, con teléfono 407-757-0600. Lechonera La Jibarita. Padre & Sons Auto Repair and Towing Service. En el 1241 West Memorial Boulevard en Lakeland, Florida. Es tu centro de servicios preventivos y de reparación para autos americanos e importados. Flush de coolant, cambio de aceite y filtro, cambio de aceite de transmisión, diagnóstico de luz de check engine, prendida. Venta de gomas nuevas y usadas de todos los tamaños, montura, balance de gomas y alineamiento. Se reparan aire acondicionado, heater, frenos, transmisiones automáticas y motores. Todo esto y mucho más en Padre & Sons Auto Repair en Lakeland. Teléfono 863-682-2791. Eso es, 863-682-2791. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente Calle 13 y estás escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Todo, 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 como todo. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Revoluciones por Minuto. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde estamos comunicables en el 407-260-0000 con 50.000 vatios de pura fiebre. Estamos en la 104.7 FM, ¿verdad? Para todo el área este que nos quieran escuchar FM, estamos comunicables. También estamos live a través de Facebook, ¿ok? Y hasta en los guaguas. Como dice Hugo. Como dice Hugo. Hasta en los guaguas. Bueno, nadie, no hemos tenido comunicación con nadie que esté por allá, por Atko, New Jersey. Tengo algo por aquí. Según me envían es que no tienen señal. No hay señal en Atko. Hay ciertos puntos nada más que tienen señal. Pero si alguien que tenga por ahí en Facebook, en las redes, se encuentra por allá arriba, ¿verdad? Bueno, nos pueden llamar al 407-260-0000 a ver si hay. Ok, Bombi, me indicas que yo quiero enviar un saludo muy especial a Marcos Meléndez, es el hermano de Bombi. Gracias por las fotos, te estás botando. Oye, tremenda foto. Tiene un GoPro. Le di un par de tips y ya está mejorando con los tips que le di. ¿Ah, sí? Sí, ya, porque está... Ah, Bombi. He doing good. Bueno, Marquitos, te estás casi ya te graduando. Tengo por aquí el Jerry 60235. ¿Ah? Inge Pro. Ajá. Track record otra vez. Felicidades a ellos. Sí, claro. El Calma 642. Miranda está por allí. 65 Chuck is back. Almighty 715. Boris, ya tú sabes, Delirium. Y también por allí se encuentra el Pepe Loco. Pepe, saludo a Pepe. Bueno, pues no sabemos todavía cómo... Parle percance, pero vamos para adelante. Pero vamos a ver dentro de un rato. Si alguien se encuentra por allá arriba, por favor, comunicarse con nosotros. 407-260-0000. Bueno, rapidito. Tenemos a la venta un Dragster 2JC corriendo en la zona de los 671 constante en el cuarto de milla. 35 mil dólares. 35 mil dólares o mejor oferta. Llama al 605-376-7750. Ok, llámalos. Ya este carro está en los seis. Este Dragster. Ok. Ya, puso el billete y vámonos. Ya tú sabes. Continúa, Bombito. También tengo un saludito por aquí a Les Graves, a Juanchi, a Javier Lucimar, que se están quedando con el canto. Ya tú sabes, La Ley. Este, Jerry Deysi, a Chapita. A Mato, a Tony Edical. A Dano, a Deer Killer. La Nani. Este, La Nani. A Ralphie, a Quito. Big Alex, Sandoval. Ricky, a Veterano. Este, Cheito de Recibo. Y a Will Landron. Saludito. Y un saludito también a la Jenny, que están por allá representando a la Florida. Saludos a ellos. Sí, mi amiguita, mi comadre. Están por allí. Estamos celebrando. Bueno, por ahí hay muchísimas cosas que están pasando este fin de semana, ¿verdad, Bombi? Que tenemos por ahí en el Orlando Speedway. Tenemos Midnight Madness, 1320X. Spectator $10, additional $5 to race. Racing on the championship drag strip. Gates open at 7 p.m. Racing 7 p.m. to 12 midnight. Streetcars and street bikes only. Feel your need for speed. No trailer queens. Cars and bikes must be driven in. So, no hay excusa. Exactamente. Bueno, pero vamos a hablar ahora un poquito de los que las personas, ¿verdad? Que support este programa. Ok. Y una de ellas es Gloria's Hair Salon. Ok. Gloria's Hair Salon. Ellos están localizados en el 9645 del East Colonial Drive. ¿Verdad? Ellos cuentan ahora. Espérate, lo tengo por aquí. Voy a tener por aquí. Gloria's Hair Salon con teléfono 407-275-6494. Ahora distribuidora del producto Ice Blonde. El producto que te quita el amarillo del cabello. Lo puedes encontrar allí. Búscalo. Este producto suaviza. El amarillo. que restaura la hebra. Ok. Lo encuentras en Gloria's Hair Salon. Llama para una cita al 407-275-6494. Marta, tengo una pregunta sobre eso de Gloria allí. Ajá. Esas mujeres que se pintan el pelo con esas, como te digo, diferentes potes de todas esas tiendas diferentes. ¿Es bueno así o en el futuro da problemas? Bueno, lo que pasa es que me llegó lo que tú dijiste. Es que si vamos, digamos que vamos a una tienda, compramos el producto por ahí. Bueno, pues no te funciona como si fueras a un especialista del cabello, como lo es Gloria's Hair Salon. Oh, hay cosas cheapy también. Te comen el casco también. No, no te comen el cabello ni nada. Son productos, pero no vas a tener un cabello que te dure el tinte, que tengas una hebra fuerte, que tengas un pelo saludable. Eso simplemente lo encuentras con un cuidado de un salón. Ah, pues mío está bien. Allí lo tenemos. Tenemos a Gloria's Hair Salon. Ellos están localizados una vez más en el 9645 del East Colonial Drive con teléfono 407-275-6494. Para los calvos, ¿cómo esto lo hay? No, porque yo estoy tratando de entender esto, pero a mí me habían dicho que había un problema con el peróxido y la inteligencia. Ajá. Eso le pasa cuando los hombres van allí. A los hombres sí le pasa. Pierde la memoria. Oh, ¿I go through the brain? A las mujeres no. Oh, ok. Yeah, only a los hombres. Ok. Oye, consiente a tu mascota. Llama a Ricardo Lai. Ok. Llama a Ricardo al 407-956-7466. Si quieres consentir a tu mascota. Si quieres tenerla bien limpiecito. Tus perros, ya sea perro, ya sea gato, lo que sea. Llama a Ricardo. Yeah, they will take care of your dog. Llama a Ricardo al teléfono 407-956-7466. Esto es bien chévere porque ellos tienen un móvil. Van directamente a tu casa. O al trabajo, donde sea. O al perrito se siente mucho mejor. Fíjate que cuando tuvimos a Ricardo allá en la última entrevista, él estaba diciendo, y pueden ver ahí las facilidades que son extraordinarias. Everything is clean. Ya tú viste cómo él tiene su móvil. Professional, professional. Tiene dos vehículos. Y tiene, ya, ¿no? Tiene tres. Pero que, y los tiene todos equipados, la comodidad para que, si llegas a un lugar, puede, el perrito se siente confiable. Qué pena, ¿verdad? Que el mío no lo puedo llevar ahí, ¿verdad? El tuyo muerde, Bombi. My dog is very bad. Ok. Llama a Ricardo, una vez más, al 407-956-7466. ¿Y cuánto cuadra Ricardo por darle un baño a un cocodrilo? Bueno, yo no sé. A los cocodrilos todavía no le han dado. El cocodrilo te come el brazo. Te come el alma. Pero Ricardo baña lo que sea. Oh, sí. Así, si le llevas un cocodrilo, después que le tape la boca, él lo baña también. No, él está bien. Oye, Wilfredo Vera dice, buenos días, desde Atco, Zumba Broccoli. Oye, Wilfredo, si tienes alguna información de allá, zúmbalo para acá. Ok. Zumba Broccoli, qué chévere es eso. Sí. Chucky's back. A Wilfredo le debe gustar mucho el Broccoli. Sí. Está mucho performance acabando con el canto, muchachos. Sí, muchachos. Están los recos volando. Oye, felicitaciones para el Jerry una vez más y a todos, todos. Saludos, Leida. El team, tanto el team de Puerto Rico como el team de Estados Unidos. Muchísimas felicitaciones a todos. Que gane el mejor, porque en eventos como este siempre gana el mejor. Así es que estamos siempre en oraciones con ustedes, porque esto es un evento donde todos los corredores se arriesgan su vida. Y tú lo sabes. No es fácil, no, no es fácil. Y esto no es fácil. Llegar a un evento donde se está juntando dinero todo el año y arreglando sus autos y poniéndolos al día. Y hay autos que pasan los 100 mil dólares ahí. Así es que tenemos que respetar eventos como estos. Tenemos que ir y apoyar a nuestros corredores. Así que invitamos a todas esas personas que se encuentran en el área de New York, de todas partes, que se den cita allí en Acco, New Jersey, porque son un evento que es único en la historia. Y esto es bien curioso, que siempre gana el mejor, igual que tú siempre encuentras cosas en el último sitio. Así es que ya, pues vamos a ver. Tenemos todo eso. I got my favorite. What? I got my favorite winner tomorrow. Pepe. ¿Vas a Puerto Rico? Yo creo que es con bien Jerry. No, no, yo voy a Juanchi, en los controles del Jerry. Por supuesto. Porque no hay otra liga allí. A ver, la también. Pero tiene que mirar también. Pero ven acá, ¿por quién está corriendo Jerry? ¿Puerto Rico o USA? USA. USA, arriba. También tiene. ¿Quién gana el mejor? A mí no me importa quién gana. Bueno, está este florito. Tanto Puerto Rico como Estados Unidos, todos son buenos, pero va a ganar el mejor. Está florito en el Chuck is Back, que no hay liga. Anda, pa' acá. Recuerda eso de lo que le digo. Olvídate. Bomi, pero olvídate. Vamos a preguntarle ahí a las personas de las redes sociales que nos están viendo. Heriberto Rodríguez, bienvenido. Antonio, Moisés, José, Ramón. Saludos a todos. Saludos. Pero si ustedes tienen un favorito, que me lo digan por ahí. ¿Dónde están las aviones? Que veo a Jerry con un 6-0 y las aviones. ¿Dónde están? No veo las aviones. ¿Dónde están aquellos que decían que iban a acabar? Que van a acabar, que si esto, que si aquello, que si Cuca Gómez, que si Vuelta en Mercado. Déjame decirte, Bomi va a ganar el mejor. ¿Qué tú crees, Nandito? ¿Ganará el mejor en esto o no ganará? Claro, siempre ganar mejor. Siempre queremos pertenecer al equipo ganador. Lo sabemos. Pero, pero, si tenemos todo, ¿verdad? Porque esto es una combinación de piloto, tenemos una combinación de auto, tenemos una combinación de money que le hayas puesto al carro, de buenos sponsors. Mira. ¿Qué tú crees? El auto está a los 6-0 constante, más nada te digo. 6-0. ¿Cómo duele? ¿Quién será? Hay una llamada por ahí. Tenemos una llamada. Bueno, un par, vamos a tirarla. Adelante. Talk to me. Hello. Sí, adelante. Buenas tardes. Estás en el aire. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, Willy López. Hola, Willy. Encontró la señal. Wow, Willy acaba de encontrar la señal. Señoras y señores, bienvenido, Willy. Ay, ay, ay. Saludos, saludos, Marta. Saludos a todos los muchachos allá en Florida. Saludos. Bueno, nuestras oraciones con todos ustedes por allá, Willy, con todos los corredores. Cuéntame cómo se siente, cuál es la vibra que se siente en Acu, New Jersey. ¿Dónde este evento reúne lo mejor de lo mejor? Ya tú sabes, Marta, este evento es como, como yo siempre digo, esto es la parada puertorriqueña, en vez de ser en Nueva York, en Orlando, pues aquí en Alto, en la parada puertorriqueña de la celebración. ¡Dónde! Realmente es un evento impresionante. Esta es mi 22 ocasión que estoy acá en New Jersey. La primera vez después de 20 años sin el carro, pero nada, estamos aquí apoyando a los corredores, apoyando a todo el mundo, a todos los vendors, a todos los clientes, como uno dice, que sigan aquí con todos ellos, esperando de la manita a todos. Claro que sí, ¿cómo se sienten las gradas? Porque sabemos que ya comienza a llegar al público. ¿Qué calidad de automóviles tenemos por allí? La calidad de automóviles, como siempre, es de la mejor, de los mejores 16 exponentes de Puerto Rico, y pues de acá de Estados Unidos, el Tinder Terceroco, hay muchos equipos buenos. La calidad, pues, obviamente, no es la que se espera en Orlando Free World, en la World Sport Compass, pero sí es una calidad de vehículo. Es que son dos eventos totalmente diferentes, son eventos más bracket, más carros un poquito más lentos, pero el público sí, el público apoya a todos los corredores. En Orlando, pues ya tú sabes, el Sport Compass prácticamente ya es lo mejor de lo mejor de los carros import, pero nada, estamos aquí apoyando a todos los corredores. El clima, el clima, cuéntanos, porque me dije, el otro, hace un ratito atrás me dijeron que la línea era sumamente larga, ¿cómo está el clima en Akron, New Jersey? ¿El clima de temperatura o el, no entiendo? Sí, exacto, ¿cómo de caliente? No, no, la temperatura está bien caliente, está como en 90 grados, pero usted sabe que la humedad de aquí es terrible, que ya se debe sentir como a 105 grados, no sé, más menos, digo yo, está bien caluroso, pero ya para mí esto es normal, ¿me entiendes? Ya la Panamerican, ya yo tengo, ya yo estoy preparado para este clima, o sea que no, esto es normal para mí. Oye, Willy, ¿qué se siente ser espectador y no corredor en este momento? Que estás en, que sabemos que te estás comiendo las uñas. Le soltó el cheque. De verdad que es algo tan, no, oye, es algo tan terrible, que, pues, y el problema es que ya yo he hecho aquí en la Panamerican, ya yo he hecho como, como, como un trademark, y, 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 y ya el público me espera, ya el público, oye, ¿por dónde está tu carpa? Exactamente. Y de verdad que me siento triste, a la vez, porque no, no, no estar con el carro, y no estar con la carpa, y no estar con los, con los muchachos míos de Puerto Rico, es como que un, es un cambio drásticamente, pero nada, aquí estamos tratando de superar. Ok. Sabía, te tenía que hacer esta pregunta. Hay fecha. Oye, Willy, ¿hay fecha para braquetazo para papá, para otro? Sí, braquetazo para papá, ya, eh, eh, estuve hablando con Ossi, porque Ossi está de vacaciones, y si estuve hablando con Ossi, eh, ya para, creemos que la vamos a adelantar un poquito antes de junio, por el, por el weather, pero sí, ya Ossi me dijo, Willy, cuando yo llegue de vacaciones nos reunimos cuadramos, y, bueno, y tenemos otra fecha antes de que se acabe el año, que creo que vamos a hacer otro, otro bembe más, no quiero decir nombre, no quiero decir nada, hasta que no me siente con, no me siente con Ossi, y cuadremos, y María, y cuadremos, pero creo que antes de diciembre, eh, eh, vamos a decir, eh, antes de diciembre y después de octubre. Ok. En el medio, en el medio, ok, Willy, en el medio. En el medio, en el medio, en octubre y diciembre, eh, va a haber otro braquetazo. Ok. No, no se va a llamar lo mismo, pero sí va a ser braquet. Eso vale, eso vale. Ok, bueno. Esto, pues, nos falta cuadrar con Ossi y María, y nada, tan pronto tenemos que hacer, eh, esperamos en Dios que, eh, que todo salga bien. Ok, bueno. Bueno, y la última, la última pregunta que te voy a hacer, ¿a qué, a qué tinto vas? ¿Puerto Rico o USA? Eh, Marta, aquí yo tengo que ser neutral, aquí yo tengo que ir a Puerto Rico, aquí yo tengo que ir a USA. Pero sí que, pero ¿qué pasó? No, abuela, es que cuando, cuando yo estoy corriendo por USA, pues tengo que ir a USA obligado porque estoy yo aquí corriendo, pero como, 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 pues, como dueño de compañía y como, y como, pues, tengo los clientes, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, realmente que gane el mejor y que gane uno de mis clientes. Eso vale, eso vale. Oye, la contestaste bien. Eso vale, eso vale, Willy. Este Willy también. Que gane uno de mis clientes, realmente, sí, porque imagínate, eh, pues, ya, ya usted sabe, hay que apoyar a los muchachos a donde están Will Drive, a por ahí, eh, a todos, de verdad que sí, Marta, y pues, nada. Y todos son buenos. Ellos, ellos, sí, sí, ellos han confiado en mí, pues yo confío en ellos y voy a ellos. Exactamente, eso vale. Bueno, pues, Willy, te lo agradezco muchísimo, muchísimas gracias, Willy. Te queremos mucho, te esperamos por acá y que gane el mejor, ¿ok? Gracias a ustedes y que la pasen bien por ahí a la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Ese fue nuestro amigo Willy López desde el Centro de la Acción allá en Atcony, Jersey. Tenemos la próxima llamada adelante. ¿Estás en el aire? Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. ¡Abrulo! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo están ustedes? Muy bien, tanto tiempo, tanto tiempo. Mira, mira quién está llamando ahí. Mira quién está llamando ahí. Mira qué bello se ve. Don Jojito Hernández para servirle a tu pie. El oyente, el, 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 el oyente número uno, míralo ahí, míralo. El oyente, oyente, oyente. Número culo de ustedes. Oyente. 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 Oyente, oyente. El culo que sí, el culo que sí. Bueno, mi amor, yo te hacía a ti en Atcony, Jersey. O sea, ya sabemos que él, no sabemos de dónde nos está llamando. ¿Ah? Yo estoy en New Jersey. ¿Tú estás en dónde? En, en New Jersey. En New Jersey. New Jersey, New, New, New Jersey. Se oyó, se oyó. Se oyó bien, se oyó bien. Se oyó bien. Se oye. Sí, muy bien. Gracias, gracias por llamar y competir. Sí, yo lo estoy oyendo ustedes muy clarito desde acá abajo. El culo que sí. Ah, bueno, qué bueno. El culo. Bueno, pues mientras tú, tú nos estás escuchando, yo quiero enviarle un saludito por ahí a, 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 a Nelson Ortega, a Maury Rivera, Daniel O'Rourke. ¿Y cómo es que se llama este que está al lado tuyo? ¿Cómo es que se llama? Bombi, Bombi. ¿Bombi? Sí. Bombi. ¿Y cómo es que se llama el otro este? ¿Cómo es que se llama el otro este? Luis, Luis. Luis. Ajá. Y entonces, ¿y Hugo no está? ¿Cómo es que se llama el otro? Hugo no está. Hugo no está. Hugo no está. Ese es que yo quería saber. Hugo. Hugo. El culo. El culo que sí. El culo. El culo. Ay. Bueno, pues entonces los quiero mucho, los dejo y yo estoy en oyente número uno de Uy, espalé ese mismo. El culo que sí. Claro. Vale. Vale, chao. Un minuto, un minuto, un minuto. Gracias. Gracias. Ay, qué bien. Mira qué bello se ve él ahí. Mira, esa es la foto de él. ¿Viste qué bien se ve? Tú sabes que tiene oxy hair, él tiene oxy teeth. Hay que buscarle oxy teeth. Tenemos que conseguir un dentista. Ah. Tenemos que conseguir un dentista. Bueno, tenemos que hacer algo para conseguirle al oyente número uno, un dentista que le ponga dientes. Yo lo llevo allí a Via Fabrication, le ponemos un par de cosas. A Via Fabrication. Parle de placa, parle de placa y los dientes. Sí. Bueno, Bombi, rapidito tenemos, por ahí tenemos, a Mauri Rivera dice que va a Puerto Rico. Eso es. A eso. Seguro que sí. Puerto Rico. Ok. Florito, Florito. John Vincent dice, está difícil, todos son buenos. Eso así. Ok, John, yo sé que está difícil, pero tenemos que coger un lado. Yo no le voy a decir qué lado es el mío. No. ¿Sanky Panky cómo era? ¿Es el dinero? Yo voy a, yo voy a paqueado. Ok, bueno, esta noche, yo ya a la una y cincuenta y seis de la tarde, les voy a decir esto. No se pierdan la pelea hoy de Manny Pacquiao y Lucas Martínez, que va a estar para pelos. Yo considero que esto es una estupidez que Manny Pacquiao a las alturas, tan viejo como está, ya se ponga a pelear. More money, more money. Con Lucas. More money. Con Lucas Martínez. More money. Ahora, es una pérdida, pero se ganan un milloncito cada una, así que olvídate. Más dinero. Él dice que me den en la cara. Es más dinero. No importa. Más dinero. Eso es para pagar la política porque se está postulando para gobernador o presidente. Más dinero, Magda, más dinero. Mira, lo vamos a ver esta noche, esta noche. Dice Hugo, no hay señal. Mira, a la una y cincuenta y siete, Hugo dice, no hay señal. Llamaron por teléfono al número de que va a... Hugo, Hugo, Hugo. Vamos a ponerlo en speaker, vamos a ponerlo en speaker, vamos a ponerlo en speaker. Al Hugo, en speaker. Ok, Hugo, te estamos escuchando. Jaló, jaló. Jaló, jaló. Dime. Jaló. Hugo. Jaló, jaló. Ahí, llegó Hugo, pero llegó tarde, miren. Llegó a la una y cincuenta y siete. Hugo, estás aquí, te tengo en speakerphone. ¿Qué nos quieres decir, Hugo? ¿Qué está pasando? Está comiendo. Aló, aló, te llamó sin querer. Hola, Hugo. Ah, pues fíjate, me llama este teléfono. Hugo, no era ese, tenía que ser en el otro bejuco. Gracias a esa gente que está en sábado trazado escuchando el show. Claro que sí, muchísimas gracias, pero terminamos la pelea. Esta noche se llama. Es muy importante porque mucha gente cree que la pelea es el día quince. La pelea es el día quince allá. Exacto. Pero el tiempo aquí es diferente. Exactamente. Así que la pelea es esta noche, a las nueve de la noche. Es correcto. La van a poder ver en ESPN Plus. Plus, ESPN Plus. Así que no se confundan. ¿Dónde la vamos a ver? Bueno, John, ¿dónde la vamos a ver la pelea? ESPN Plus. I'll see it on my phone. Pero nosotros tenemos ESPN Plus en la casa. Lo sabremos de noche. John, date una llamadita allá a la casa. Allí la podemos ver. Ah, sí, él está cerca. Él está cerca. Yo la consigo. John, así es que 96. Oh, él sabe. Tírame un inbox. Tírame un inbox. Es en la casa nuestra. Así es que yo te salgo. Ahí está Hugo, ahí salió Hugo, Hugo, Hugo. Sigue, Hugo. Hugo. Se le olvidó el número de teléfono. Bueno, Hugo, está llamando a mi teléfono celular, pero cuéntame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah. ¿Sabes lo que pasa, Mata? Que no existe, en algunos sitios tienes suerte, en algunos sitios no. Exactamente. Es hit or miss. No puedes culpar a nadie. No, no, no. Es hit or miss. Pero se pasa bien. Saludos a todos los que están allí. Daniel Rose dice saludos. Así que saluditos a todos esos auspiciadores, nuestros auspiciadores. Te juro que sí. Muchas gracias a todas las personas que se ponen en sintonía con todos nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Nosotros, pues, ya casi 1 y 59, ya no queda mucho tiempo. Hombre, muchas gracias por estar aquí. Gracias a toda esa gente que está en sintonía. Gracias a tu mamá, que fue para allá. All my moms everywhere. Al mercado. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Revoluciones por Minuto. Gracias. La fiebre te encendía. Oye, en lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 10.30. Ando en la chivita, bien tirado, corriendo a Revoluciones por Minuto. Acelero el evolución bien mal gritao. Le show, Revolución al Minuto.